Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo, pídelo Porque me voy y puede ser que por aquí no pase nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo, pídelo ahora Para dejarte el corazón, porque en mi pecho no se cansa de llorar Yo si quiero un recuerdo de ti Un beso, una caricia Un beso ardiente como el sol Que queme toda mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré Yo quiero un recuerdo de ti Un dulce beso, una caricia ardiente como el sol Que queme toda mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré Un dulce beso, un dulce beso Un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré Un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré Un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré Un dulce beso Serán recuerdos que jamás olvidaré